Hola, soy Raquel, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, continúo con los experimentos y meto las manos, otra vez, en pasta de textura, tintas, color, nuevas formas. Espero que os guste. ¡Vamos a ello! Para trabajar sobre nuestra caja de fresas, empezaremos dándole una capa de gesso, este es de Lidl, que ya lo he usado otras veces, pues por toda la superficie, tanto por dentro como por los laterales, para ver si quitamos todas esas cosas. Y también le daré si, cuando esté todo seco, una por abajo. Y también le daré si, cuando esté todo seco, una por abajo. Lo he usado a toda la caja, ¿vale? Probablemente le dé un poquito más en las zonas más rojas de la fresa, ¿vale? El dibujo de la caja, las otras se han quedado bastante tapadas. Y estoy pensando que voy a tapar estos triangulitos con un poco de cartón, porque no me gusta, si va a ser una caja, pues la prefiero totalmente cerrada. Entonces, cortaré triángulos y los pegaré con Taki. Que además, tienen prácticamente la misma altura. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Con estos troqueles y goma eva, voy a hacer unos stencils, ¿vale? Con la Big Shot, porque quiero que tenga un poquito más de relieve la pasta de textura sobre la caja. Que es que los stencils parecen demasiado finitos. Voy a probar a ver cómo queda y a ver qué me invento. He elegido este troquel porque vacía el recuadro, pero no lo corta. Entonces me sirve para apoyarlo y pasar por encima la pasta de textura, ¿vale? Más fácil que otros inventos. De hecho, este no lo voy a utilizar por eso, porque los huecos que corta no los podría dibujar. Lo quedaría todo uniforme. Y ahora voy a usar también este y alguno más que encuentre por ahí, que tengo del mismo estilo, que no cortan el borde exterior. Ya tengo mis plantillas preparadas y el gesso que voy a utilizar es este, que es lo que está mi madre. Que también ha empezado a hacer cositas de estas. Entonces, si no me apaño con esto, cogeré una cuchara o cualquier otra cosa. Y nada, vamos a ver si decoro un poquito la caja. Y queda como yo tengo en mi cabeza. 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 Y al día siguiente estaba estupenda ya. Ya se podía tocar. Me ha quedado bastante resaltada, que es lo que yo quería. Y queda gordita, que es lo que yo tengo en mi cabeza. Pues para ver como voy matizando un poquito la de la pasta de textura y los cantos. Voy a ir haciendo pruebas a ver que tal se me da y como queda. Le doy bastante tanto con pincel como con el rodillo para darle una buena base de pintura sin que se tape totalmente el blanco, pero sí que quede bastante oscura. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final he pintado la base de la caja con el color Burdeos, pero con brocha, porque con la espuma absorbe demasiado la pintura y luego no se extiende bien. Al no haberle dado una campa de imprimación, eso absorbe un montón. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de dejar secar bastante la pintura Burdeos, queda demasiado agresiva en algunos puntos, entonces vuelvo a matizar con pintura blanca antes de darle el siguiente paso. ¡Gracias! 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 Y por último con la mousse de Nouveau Cosmic Brown, un dorado cobre por ahí, le vuelvo a dar una segunda capa, muy bien por los cantos, sobre todo encima de lo que hemos hecho con el stencil, para que quede el relieve muy marcado y oscurecer totalmente. Pero de forma más uniforme, la caja. Y en esa capa, la caja. Y en esa capa de C 13, ¿estás? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya tengo barnizada la caja Con la cola de decoupage Y ha quedado muy bien al tacto Y ahora en la parte delantera Aquí le voy a poner un lazo Bien grande Las cintas medirán 60 centímetros Cada una y pondré varias Música 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 Bueno chicos y chicas Hasta aquí el tutorial De nuestra caja de fresa reciclada Geso para la imprimación Pintura clica En color burdeos Para decorar Y también nubo en color cobre La mousse de nubo Para darles de toque dorado Y añejo Y plantillas realizadas en goma eva Para darle mucho relieve Con la pasta de textura Si os ha gustado el video Recordad que podéis suscribiros al canal Compartirlo en vuestras redes sociales Dejar un like Y en comentarios Decidme por favor Para que la utilizaríais vosotros Muchas gracias Y hasta muy muy pronto Adiós Música Música